Las 6 mejores pulseras deportivas del mercado Compré la Amazfit Band 5 pulsera actividad inteligente para vigilar mi actividad física diaria y estoy muy contento con ella. La pantalla es clara y fácil de leer, y tiene muchas funciones útiles como medición de la frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño y control del estrés. Además, es muy cómodo de llevar, incluso durante los ejercicios más intensos. La conectividad Bluetooth también funciona perfectamente, lo que hace que la sincronización con la aplicación sea muy sencilla. En general, me parece una excelente opción en relación calidad-precio en el mercado de los monitores de actividad. Estoy impresionado con la Compré la Amazfit Protonic, es una pulsera de actividad inteligente que tiene todo lo que necesito para llevar un estilo de vida saludable. Esta pulsera cuenta con un podómetro y contador de calorías, lo que me ayuda a mantener un seguimiento de mis objetivos diarios. Definitivamente lo que más me gusta es su monitor de sueño, que me proporciona información sobre la calidad de mi sueño, así puedo ajustar mis hábitos nocturnos para una noche de sueño reparador. Además, la pantalla a color es genial y fácil de leer, lo que hace que el uso de esta pulsera sea muy sencillo. En general, la Compré la Amazfit Protonic es la elección perfecta para cualquier persona que quiera llevar un estilo de vida activo y saludable. Recientemente adquirí el SmartWatch Cloud Poem, y realmente estoy impresionada. El diseño en rosa es muy femenino y elegante, perfecto para usarlo todo el día. Además, el hecho de que sea impermeable le da una gran ventaja, puedo usarlo mientras nado o hago ejercicio sin preocupaciones. El monitor de sueño, pulsómetro y podómetro son muy precisos, y útiles para llevar un control en mi salud. La conexión con mi celular Android fue muy fácil, y sincroniza todas mis notificaciones a la perfección. Definitivamente recomiendo este reloj inteligente a todas las mujeres activas y modernas. Estoy muy emocionada con mi nuevo reloj inteligente. Es increíblemente elegante y moderno, pero lo mejor de todo es lo bien que funciona. Tiene una gama completa de funciones útiles, desde el monitor de sueño y el podómetro hasta el pulsómetro y el registro de calorías. Me encanta que sea resistente al agua, por lo que puedo llevarlo durante mis actividades de natación y siempre estar conectada. Además, con 22 modos deportivos diferentes, siempre puedo encontrar una manera de mantenerme activa y motivada. Este reloj inteligente es un complemento perfecto para mi estilo de vida activo, y súper útil en mi día a día. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier persona que busque una nueva forma de seguir su actividad física y mantenerse conectado. He comprado el Huawei Band 7 Smartwatch y estoy encantado con él. Con un diseño ultrafino sin marcos y una pantalla clara, es perfecto para el uso diario. La duración de la batería de dos semanas es un gran plus, ya que no tengo que preocuparme por cargarlo todos los días. Además, tiene una gran variedad de modos de entrenamiento y monitorización de salud y fitness. La garantía de 38 meses es una gran tranquilidad para mí. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. La Xiaomi Redmi Smart Band 2 es una excelente opción para aquellos que buscan una pulsera de actividad elegante y funcional. Su cuerpo es ligero y ultrafino, lo que la hace cómoda de usar durante todo el día. La pantalla de 1.47 es fácil de leer y cuenta con 30 modos deportivos, incluyendo natación, ciclismo, yoga y más. Además, sus podos monitorea tu salud proporcionando información de tu tasa de oxígeno en la sangre. La batería de larga duración asegura que no tengas que cargarla constantemente, lo que es muy conveniente. Sin duda, esta es una excelente compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.